Al rescate de la cultura se llama esto. Al rescate de la cultura. Libros apilados no por gusto. Se trata de una medida urgente para salvar la colección de 11.000 textos que tiene el café literario del Parque Bustamante. El fuego hace el fuego afuera. El fuego que se ve es afuera. No da en tu fuego. Entró un grupo de, no sé cómo llamarlo, gente que se aprovecha de la agitación social, de la oscuridad de la noche. Y bueno, afortunadamente los daños no fueron tantos, gracias a la ayuda de los vecinos también. La gente de la calle vinieron a ayudar a seguir resguardando las cosas. El ataque habría comenzado a las 7 y media de la tarde y al menos el 10% de los ejemplares sufrió daño, pero no solo eso. Tomaron libros, impresoras, muebles, cafeteras, computadores. Y los quemaron. Y los muebles que sacaron acá, los quemaron. Están quemados ahí en la calle. Llegaron a esta puerta. Esa rey también está con un fiel de lazo ahí que está en un hoyo. Según la alcaldesa de Providencia, también habrían hecho una fogata dentro de esta biblioteca, que para muchos simboliza más que eso. Fue muy angustiante. Mi hijo viene a estudiar acá, él viene a sacar libros para el colegio. Muchas veces se viene a estudiar porque es más tranquilo que en mi casa, porque dicen que en la casa hay muchos gritos. Y ayer, ayer la verdad es que nos dio mucha lástima, nos dio mucha pena. Los carabineros usaron los escudos juntos con nosotros y transportábamos una cantidad mayor de libros, porque individualmente no podíamos transportar mucho. Tomaron y entraron al café literario. Yo vivo acá en Francia. Yo vivo acá en Francia. Ahí están los carabineros, ayudamos a entrar los libros. El café literario, estamos acá todos ayudando. La destrucción de uno de nuestros puntos de encuentro es una cosa muy dolorosa. Tenemos imágenes, por suerte, muy nítidas de la gente que rompió esto. Y después también tenemos imágenes muy nítidas de otro grupo, seis, siete jóvenes, incluía una niña en una patineta y los otros seis eran hombres que entraron a robar libros. Incluso se ve cómo escogen cuáles llevarse. El municipio llevará todas las pruebas a la PDI para iniciar pesquisas, mientras la recuperación del café literario se demoraría al menos un par de meses.